El principal desafío que enfrenté fue la carencia de recursos tecnológicos, ya que debido al nivel socioeconómico de mis alumnos no contaban con computadoras ni internet. Como trabajamos en comunidades rurales, la señal telefónica es inestable, entonces había días en los que no se tenía comunicación con los alumnos. La falta de comunicación o contar con un dispositivo electrónico en casa. Un docente que ama su trabajo va a buscar soluciones, va a buscar estrategias para apoyar a las necesidades de su vida. Una de las innovaciones fue el diseño de un cuadernillo de trabajo de acuerdo al grado educativo y también hice un canal de YouTube. Siempre se trató de trabajar sin generar ningún gasto para los padres de familia, utilizando materiales que tuvieran en casa. Recurrí a utilizar la plataforma Facebook debido a que es gratuita y no consume datos en exceso, como otras plataformas educativas. Ellos estuvieron en contacto conmigo presenciando todas las mañanas clases de español. Utilizando un videojuego en el cual pues tuve que prepararme previamente para poder implementárselos y que los alumnos vayan llegando al logro de los aprendizajes esperados mediante el juego. Al ver la necesidad que estábamos pasando como docente y como alumnos, la impotencia de no poder apoyarlos al mismo tiempo, contestarles y responder a sus necesidades, surgió la necesidad de crear videos muy cortitos que no implicaran en los alumnos mucho gasto de datos y que pudieran descargarlos con mayor facilidad. De manera posterior, fueron los mismos alumnos los que empezaban a replicar los videos para enseñar a otros alumnos, ya que los mini tutoriales fueron acompañados de otra estrategia que se llama redes tutoras o relación tutora a distancia, donde los alumnos que yo apoyaba de manera directa, me apoyaban con otros alumnos y les enseñaban. Mis alumnos eran conscientes de que aunque el aprendizaje es individual o fue individual, el crecimiento siempre fue colectivo. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.